Por que vivo como ves, como la sabes, siempre vagabundo Por que junto a mi en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Por que tengo la vida de un perro viejo, sé que allí hará lo nuestro Por que sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Por que tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventura, más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Por que solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué buena si una cosa, si tan bella terminaras Porque vivo como ves, como la sabes, siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo, sé que allí hará lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventura, más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Por que solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Que pena si una cosa, si tan bella, si tan bella terminaras Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepada